En Hidalgo, vaya tragedia, tres jóvenes mujeres fueron encontradas degolladas en un departamento que rentaron la noche del martes en el municipio de Santiago, Tulantepec. De acuerdo al reporte, un familiar de dos de las jóvenes las encontró aún con vida, pero inconscientes, por lo que llamó a la Policía Municipal. La Procuraduría General del Estado informó que las víctimas presentaban heridas producidas con arma punzocortante y se encontraban atadas de manos por la espalda, por lo que ya inició la carpeta de investigación con el protocolo de feminicidio.